Hola, soy José y hoy voy a hablar de Surf Course. Para serles sinceros, yo no soy muy fan de esta banda y no por la música como tal, sino porque desde hace un tiempo he dejado de escuchar mucho rock y sus derivados, pero igual creo que hice una buena recopilación de su historia y de algunos datos curiosos, entonces ojalá les guste el video. Surf Course es uno de estos proyectos que viene liderando esta nueva ola o el resurgir de géneros como el post-punk, el garage rock o el surf rock, cosa que también viene pasando en Latinoamérica. Esta banda nace en el 2003 en Reino Nevada y está conformada por Nick Rattigan y Jacob Rubeck, que aunque últimamente han tocado con otros músicos en tarima, ellos dos son quienes realmente lideran el proyecto. Entonces para entender un poco más sobre la banda voy a empezar hablando de ellos dos. Nick crece en Las Vegas y a los 8 años empieza a tocar batería, pero él luego se da cuenta que para poder componer canciones necesita de otro instrumento, así que empieza a tocar guitarra por su cuenta en bachillerato. Luego en octavo es cuando finalmente conoce a Jacob y él cuenta que era una persona muy singular y estrambótica. Ahí también Jacob tenía una banda y Nick la descubre por Myspace, entonces se puede decir que conectan mucho más porque comparten ese gusto por la música y tenían influencias similares como The Velvet Underground. Un dato curioso ahí es que algunas de esas canciones de Jacob las utilizaron para el primer álbum de Surf Course. Así deciden formar una banda con un amigo en común que tenían, pero esta no duraría mucho y terminan sacando a Jacob por ser un mal bajista. Luego ellos dos se abren porque van a distintos bachilleratos, Nick deja su banda y comienza a los 16 años su primer proyecto personal, digamos que más serio, que tendría el brillante nombre de Nicholas Project. Así lanza varias canciones en Myspace y en Bandcamp durante el 2011 y 2012 y acá ya podemos escuchar algunas influencias de lo que sería el primer trabajo de Surf Course. Guitarras muy distorsionadas, una producción bastante lo-fi hecha en casa, la voz por allá en el fondo e influencias del Garage, del Post Punk. Obviamente este nombre que le puso no duraría nada y lo termina cambiando por Televisions, proyecto que era menos agresivo y la idea en principio para esta banda era hacer música que la gente pudiera bailar y también estaba influenciada como en el hecho de hacer videos tipo VHS o de los ochentas. Por otro lado, Jacob estando en la misma ciudad también tiene su propio proyecto, Casino Hearts. Este siento que comparte muchas influencias y va por la onda de Televisions, pero es más suave y melancólico. Ya entrando a College, que es como un pro-universitario, Nick y Jacob se reencuentran y por fin deciden crear su propio proyecto, Buffalo 66, nombre inspirado por una película de finales de los 90. Acá empezamos a ver lo importante que es la cultura pop para este grupo y es que muchas de las canciones de este disco o de esta banda tienen nombres de películas y es un recurso que repetirían varias veces más adelante. Cuando ya quisieron llevar la banda a un nivel más serio, deciden cambiarle el nombre y a Jacob se le ocurre Surf Course, inspirado en un capítulo de una sitcom de los 60-70s que se llama The Brady Bunch. Así empieza el grupo formalmente, con Nick en la batería y voz, y Jacob haciendo guitarra y voces también. Otro dato curioso es que en el proceso de composición ellos decidieron que quien canta la canción es el que compone la letra. Entonces si ustedes escuchan una canción que está cantada por Jacob, probablemente la letra la compuso él y lo mismo con Nick. El objetivo principal de la banda era tocar en un venue muy famoso de la escena independiente de Los Ángeles que se llama The Smell. Básicamente esta fue una de las grandes razones para crear Surf Course y finalmente lo lograron en un evento de Burger Records, que para los que no saben es un sello independiente bastante famoso por allá en el 2012-2013, donde firmaban artistas de punk rock, garage rock y géneros afines. De hecho, tanto Nick como Jacob tenían el sueño de ser firmado por ellos, como todas las bandas por el estilo durante esa época. Pero esto nunca pasó y al final firmaron con Big Joy. Así en junio del 2013, bajo este sello lanzan su primer trabajo de larga duración, completamente grabado en el estudio casero de Andrew McKelvey, también productor del disco. Este trabajo sentaría las bases del sonido y las temáticas de Surf Course. A primera escucha nos encontramos con un sonido lo-fi de garaje, guitarras muy distorsionadas, melodías punzantes y baterías bastante enérgicas. Este disco en general tiene un sonido bastante brillante, casi que puede ser molesto de escuchar, y la instrumentación en general está compuesta por guitarra, batería y voz, no es más. Ellos siempre han dicho que no les gusta la sobreproducción, entonces tratan de quedarse con lo mínimo y sonar muy orgánico. Por otro lado, la voz también tiene un fuso, una distorsión bien fuerte, pero igual se alcanzan a entender las letras. Además, como les dije antes, ellos están muy influenciados por las películas y series, entonces acá hay un montón de referencias. Walk With Me está influenciada por la serie Twin Peaks, Heather por una película ochentera llamada Heather, donde la protagonista hace parte como del grupito de las niñas populares del colegio, y después de tragarse de un man, él la convence que mate a todo el mundo. Tony Boy hace referencia a The Outsiders, que a su vez está basada en una novela, y In My Head Till I'm Dead se influencia de esta película noventera llamada Lolita, donde un adulto mayor se enamora de una niña de 14 años. Lo que cuenta Nick es que cuando está escribiendo, quiere transmitir ciertas cosas, pero le parece más fácil hacerlo a través de un personaje de estas películas o referencias, o así es como lo entiendo. En este disco también encontramos una de sus canciones más populares a la fecha, que es Freaks, un tema que se puede relacionar muy fácil con esta juventud como retraída y alienada, y además tiene un coro y una melodía de guitarra que se queda muy fácil en la cabeza. Y ya otra referencia importante de este disco es The Smell Save My Life, que habla de ese sitio que les conté donde ellos siempre habían querido tocar. En general encontramos influencias de los Beach Boys, Joy Division, Slow Animals, Waves, No Wage, y Nick normalmente tiene como esa interpretación medio impostada y oscura del post-punk. Este álbum los vuelve medio conocidos en la escena, pero curiosamente se separan y Nick se va a vivir a Nueva York. Tres meses después se encuentran y graban Sad Boys, el EP que realmente los pondría en el mapa. Este trabajo ya no suena tan de garaje, pues guardando las proporciones, obviamente porque sí suena como hecho en un estudio casero, pero la producción es más clara y ya no hay tanta distorsión. Por el lado de Jacob, las canciones son más íntimas y hablan como de su ansiedad, mientras que Nick habla de relaciones que pudieron haber salido mal. Forever Dome sería como uno de los grandes sencillos de este disco y habla básicamente de ese estado de confusión en donde uno no sabe si quiere estar o no con la persona con la que está saliendo, si le hace bien o mal a uno, entonces uno decide terminar todo y vuelve mierda a la otra persona, pero uno también se siente mal, entonces es como toda esa gran confusión. Con este P hacen una gira y Nick se devuelve a Nueva York. Él durante esta época hace trabajos varios aparte de la música, le interesa mucho como el lado audiovisual y de hecho dirige varios videos de Surf Course. Además, a su proyecto personal Televisions le cambia el nombre y lo convierte en lo que hoy conocemos como Current Joyce. En esta banda él es mucho más introspectivo, ya no se esconde tanto detrás de las referencias populares y cuenta que le gusta mucho porque puede hacer lo que se le da la gana y cuando quiere. Es como su pequeño espacio de experimentación. En enero del 2017, Surf Course lanza su segundo álbum, nuevamente producido en el estudio casero por Andrew. Acá firman con Danger Collective Records y limpian mucho el sonido a comparación de su primer disco. En este trabajo la distorsión de las guitarras baja aún más, la voz está muy al frente y en muchas de las canciones hay una guitarra melódica que acompaña a la rítmica, entonces en vivo durante esta época empiezan a tocar con otros guitarristas. Acá siguen manteniendo las referencias a películas desde la primera canción que es Christine F, basada en Yo Cristina F que a su vez está también basada en un libro. Básicamente esta película trata sobre la vida de una niña de 14 años que se sumerge en el mundo de las drogas y ve como todos sus amigos van hundiéndose en ese universo. Y Generation Doom, que es una de mis preferidas del disco, está basada en una película que se llama The Doom Generation. Después de este disco, por fin Nick y Jacob deciden establecerse en un mismo lugar y se van a vivir a Los Ángeles. Allá hacen su último álbum que salió este año y por primera vez graban en un estudio profesional. Este disco está producido por Jarvis Tavernier, que está más influenciado por el indie rock o por el alternativo más popular, cosa que se nota bastante en el disco. Acá encontramos un sonido más digerible, más fácil de comprender y además hay canciones que podrían acercarse a lo que hizo Vampire Weekend de sus inicios. Siento que acá trataron de acercarse a un público más amplio, sobre todo. Algo que leí y me parece bien coherente es que este álbum está muy influenciado por el proyecto personal de Nick, entonces es como si fuera una mezcla entre Surf Course y Current Joyce, cosa que no está mal. Ya no encontramos ese sonido característico de garaje, las canciones son más lentas, pero a su vez son más fáciles de recordar. El sencillo disco es una prueba de ello, el coro es estúpidamente pegajoso y el video es hermoso, también lo dirigió Nick. En canciones como Ópera vemos que incluyen otros instrumentos, tipo guitarras acústicas y violines, cosa que nunca habían hecho antes. Pero esta faceta en realidad no me gusta mucho. Recordemos que gran parte de la esencia de la banda es no utilizar tantos instrumentos y no sobreproducir las canciones, que sean muy orgánicas, entonces como que los violines no van bien ahí. Luego tenemos un lado más oscuro como en The Hour of the Wolf, que la letra hace referencia al cuento del Hombre Lobo, pero cruzándolo como con una relación amorosa. Y claramente no faltarían las referencias a las películas, como en Midnight Cowboy, que está basada en una película de los 60s. Durante esta época Nick cuenta que ha tratado de dejar de lado las referencias pop, pero que es muy difícil y finalmente para él es como una forma de escape o de ocultar lo que está sintiendo. Algo que me parece muy particular de esta banda es que aunque se llamen Surf Course y su influencia venga del surf rock, el 99% de las veces las letras no hablan ni de la costa, ni de la playa, ni de estas temáticas básicas que se manejan en este género. Recordemos que el surf rock nace en California y era muy utilizado en las películas playeras. Entonces Surf Course es como un híbrido, aunque la instrumentación la toma de ahí, las letras son muy de ciudad, de un joven que lo consume lo que lo rodea, alejándose completamente de ese sentimiento de relajación, playero, de amor y paz. Ahora desde mi ignorancia en estos géneros, hay dos cosas que me parecen severas de Surf Course y que los ha hecho sobresalir. Lo primero fue en vivo, yo claramente solo los he visto en YouTube, pero lo que transmite Nick no es normal. Su voz e interpretación es demasiado cruda, es energética, es visceral y siento que eso conecta mucho con la gente. Es una de las razones por las que los aman. Además, ese formato del baterista cantando cada vez se ve menos. Y ya los segundos son las letras y la sinergia entre Nick y Jacob. Los dos expresan en sus canciones un sentimiento muy juvenil. Nick brinda un lado más fuerte, mientras que Jacob expresa un lado más tranquilo, más íntimo y a veces oscuro a la banda. Entonces es muy fácil relacionarse con alguno de los dos o con los dos, dependiendo de la situación que uno esté viviendo. Además, seguir este grupo es como una clase de películas de culto. Y yo la verdad no he visto ni la mitad de las películas que mencioné, entonces será pegarles una mirada para entender un poco más a estos dos sujetos. Así que cuéntenme ustedes qué tal les parece Surf Course, les gusta o no, qué piensan del resurgir de estos géneros. Si les gustaría que hablara de algún artista en especial, escríbanlo por ahí. Y si algo de esto les pareció interesante, síganme y suscríbanse.